¡Suscríbete al canal! Y falta nada para que se construya el neso de satélite, o sea que eso es bueno. ¿Tenía satélites suficientes? Vamos a comprobarlo. En 5 días viene algún satélite. Me puedo esperar a que vengan los satélites y yo luego ya decido. Vale. La pregunta que estaba en el aire era ¿qué cojones hago con el dinero? La respuesta, no tengo ni puta idea. Creo que casi debería esperar a que se haga el neso de satélite. Mis soldados están todos bien, así por preguntar cosas. Este no y el robot está dañado, vale. No, no está mal del todo. De todas formas, vamos a ver una cosa. Este. Ya intenté pasar las pruebas sionicas con él y me dijo que por aquí se va a Madrid. Entonces, necesito que alguien tenga poderes, porque si no voy a perder el juego, básicamente. Laboratorios sí. Que por algún motivo si le doy no pasa nada. Si intento añadir, claro que si intento añadir que está de baja, me van a decir que los cojones. Seno y Mac están en gris. Oh, mierda. Los que han intentado pasar la prueba están en gris. Entonces es el tra... No es Seno. Pensaba que era Seno el que podía darle los poderes. Es el travieso. Joder, qué mierda de nombre. Eh... O sea, posible. ¿Cómo cojones te han llamado Calimocho? Bueno, da igual. Además, ¿no es una tía? Bueno, da igual. No sé qué iba a decir ya. Travieso. Tenía que haber llamado travieso a una tía también. A ver qué pasa. Bueno. Puede llevarse los poderes Calimocho, por lo visto también. Vamos a mirar a ver cómo están de voluntad. De voluntad, porque voy a tener que llevar a estos a las misiones. 63, no es lo peor del mundo. Y 66, ligeramente mejor que no lo peor del mundo. Vale, está bien. Además ya tiene médico militar, o sea que eso está bien también. Me parece que al Deacon le vamos a sustituir por Calimocho. Creo que se va a quedar ese nombre. Sí, me parece que sí. Va a ser lo suyo. A ver si se lleva los poderes del Calimocho. Vale, vamos a llevarlo a las siguientes misiones bastante para que consiga voluntad. Porque si consigue voluntad hay probabilidades de que gane poderes luego. Cuando le haga pasar la prueba esta de si tiene el don o no tiene el don. Así que llevaré al Calimocho y al travieso. Bien. A las misiones. Vamos a... Creo que el dinero me lo voy a guardar. Como buen... Coe judío. Me parece que está muy bien en la saca. Y esperaba que ocurriera esto. Sabía que tenía que... Sabía... Vale. Puede que ese dinero que dije que me iba a guardar luego se rega reducido porque tenga que comprar alguna cosa para alguien en esta misión. Pero bueno. Tenemos que salvar, entre comillas, a la gente. Así que voy a dejarme los cuernos salvando a la gente. Vale. Voy a ver que cosas tengo. Y voy a cambiar el equipo. A seno ya no lo llevaré seguramente porque pensaba que lo tenía que subir de nivel. Y es al revés. Es a esta la que tengo que subir de nivel para que a ver si ganan poderes o no. Vamos a cambiar el equipo y ahora vemos. Y hemos vuelto. Vale. Hemos cambiado el equipo. Por fin vamos a hacer una misión con todo armas de plasma. Por cierto. Bueno y la escopeta hiper mega cheta del laberno. He puesto otro tercer campero porque por qué no. Al fin y al cabo son las puñetadas de clase más chetas. Así que por qué no abusar de ello. Mientras podamos. No tiene nada de especial. Es un soldado raso. He cambiado. Vale. No tiene una mierda de voluntad pero es un camper. Poco a poco no le van a controlar la mente. Voy a ir de lejos. Por si acaso y a la larga voy a irle subiendo la voluntad a este también. O sea que el Perkins este. Qué clase de nombre tiene Scalimocho. Y el travieso. Los voy a llevar seguramente a todas las siguientes misiones. Para ver si cuela. Y meteré a los tres a la cámara esta de centrifugado espacial. A ver si alguno sale con superpoderes. A ver si cuela. Mientras vamos a salvar. A la ciudadanía. Pasar por dentro de la nave esa. No pasa nada, ¿sabes? Las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda. De modo que es ahí donde iremos. Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro urbano densamente poblado. Debemos acudir a proteger la zona y minimizar las bajas de civiles. Es la misión de la especie de terraza con un restaurante aquí arriba. No me gusta mucho esta misión. Se están quedando sin nombres ya, ¿eh? Para ponerle a las operaciones. Pero bueno. Y yo que pensaba, bueno, pues esto del XCOM seguramente lo haré rápido. O me matarán muy rápido o me lo pasaré bastante fácil. Seguro que no me matan al soldado con poderes mentales. Y luego pienso que puedo revivirlo y no puedo. Y tengo que estar aquí mareando la perdiz. Sí, Big Sky. Confirme transmisión de señal. Equipo de intervención cerca del lugar del terror. Esperamos confirmación. Vale, vamos a ver. Strike 1 tiene luz verde. Su máxima prioridad es proteger a esos civiles. B empieza con lo tuyo. ¡Ja, es verdad! No cuenta como que me hayan visto. ¡Qué bien, hombre! Pero una vez me sirve de algo empezar haciendo esto. Vale, tira la bolita para adentro. A ver qué vemos. No mucho más de lo que veíamos sin ella, pero vale. No debo emocionarme tampoco. Aún pueden venir por aquí que son robos de voladores tochos. Pesados. Bien, ¿tenemos algún camper a distancia de campear? Separ porque te he dejado la estúpida camper de... Vale, lo que dije antes era mentira. No llevo todas las armas de plasma. Pensaba que sí. Me falta una camper de plasma porque llevo tres campers ahora, por el motivo que sea. Me he emocionado. Bueno, ahora la pregunta. Si muevo alguien aquí, ¿verá a esos alienígenas? ¿Los alienígenas le verán a él? ¿Y activaré la muerte súbita esta de que vengan a por mí? No me gustaría. Pero es bastante probable. ¿Podemos solucionar esto tirando misiles al azar? ¿Que vaya aprendiendo nuestras costumbres el nuevo pesado? No. Vamos a ver. ¿Qué hostias podemos hacer? A este le he puesto por esto. Bueno, a los nuevos les suelo dar la bienvenida con una armadura de titán. Solamente por... Que pueden morir. Bastante fácilmente. Joder, no sé dónde meteros. Estoy en una situación un poco comprometida. Estoy bastante cerca del edificio. Van a empezar a salir por absolutamente todos los lados. Por aquí arriba también saldrán. Donde veis al tío este que parece que está flotando. Van a salir por todos los putos flancos. Y los coches tienen la mala tendencia de explotar. Y si muevo a alguien, también van a tener la mala costumbre de que esos se muevan gratis. Lo cual me da una idea. Uh, va bien. Tú a salto llegas con solo un movimiento. Vamos a hacer que se muevan. Por lo menos solo son dos o tres. A ver si ahora puedo apuntarles. Tú, luego volveremos contigo. Nadie de los campers lo ve. Lo cual es una lástima. Porque quería ver si podía dejarlos sin moverlos un turno. O sea, disparar a alguien el primer turno. Pero no, es que si los muevo ya, pueden ir a por ellos. Y eso no me gusta. Vale, acercarme para allá está descartado. Tendré que dejarlo en guardia. Irme para allá tampoco quiero descubrir más cosas que no me gusten. Lo que sí que puedo hacer es tirarme aquí a lo mejor. Acá tengo guardia. Vamos a dejarlos paraditos en el sitio más o menos. Y el pesado. Que no me gustaría perder tampoco porque tiene casi el máximo rango. Estoy en una situación convertida. No sé a dónde tirarme porque no sé si voy a ver o no a alienígenas. Y en cuanto vea a los alienígenas van a empezar a salir locos. Creo que aquí no verá a nadie. Pues espero. Vamos a... Vamos a colocarlo aquí. Me estoy arriesgando un poco de más. Bien. Había que hacerlo en los campers. De todas las están cubriendo. Si aparece alguien por aquí, estos los verían. Pues esa es la idea. Y ahora ya, en teoría... No, Dios. No veas a nadie. Salvo a ese, claro. Bien, bien, bien. Toda esta zona es más o menos segura. A este tío lo voy a dejar aquí, que es estructura completa. Pero no me fío todavía de ese flanco. Vale. Por si acaso. He dejado nada más que a dos en guardia. Son solo dos robots. A ver si puedo hacer algo. Claro que este no cuenta. La otra parece que tampoco. No me lo puedo creer. Bien, no ha servido de nada. Dime que eso gasta los dos movimientos. Porque si no voy a denunciar a alguien. Vale. ¿Os habéis...? No, no, no. No vas a hacer... No vas a hacer lo de la otra partida. Está haciendo lo de la otra partida. O sea, de repente hemos visto a todas las unidades. Absolutamente todas las unidades que había en el mapa. Creo que se van a mover todas. Y eso no debería. Esa gente no la veíamos antes. No han hecho su movimiento de reacción antes. ¿Y por qué no lo veía el radar antes? Y todo lo que mierda que hemos visto por aquí. Que vemos subidas. Oh, Dios. Yo creo que tiene que ser algún bug del juego. Creo que estos... Había crisálidas. Esto es lo que pasó en la misión esta de la nave que dijeron. Vamos a meter 18, 19. No sé cuántos putos alienígenas eran en la misma habitación. Porque de repente... Se van a mover todos hacia allá. Yo creo que ahora todos van a empezar a moverse. Y todos me la van a liar pardísima. O sea que vamos a quedarnos en esta puta posición en la que estamos. Y no nos vamos a mover... Nunca. ¿Vi? ¿Dónde está tu camuflaje? ¿Vi? ¿Dónde está tu mierda de hacerte fantasma? Te ha cambiado el color del pelo. Quiero que por lo menos... Vale, ahora la habilidad ha vuelto. Vamos a hacerlo. Solo ve a uno. Ah, claro. Bueno, sí. Normal. No me extrañaría. A ver. Tenemos a más gente que puede matarlo. Qué porcentaje más patético. No. Sí que quería coger a esa unidad. Sepad. Porcentaje. El de láser de cerca no es muy bueno. Me parece que tengo que matarlo con B. O a ver si la apoyo esta. Vaya por Dios. Venga, B. No. B. Quiero coger... Tú cuánto decías que tenías 82%. No está mal. 100% de crítico. Con la de plasma va a ser una muerte casi segura. Pero... La invisibilidad la ha hecho perder. Y no está en el mejor sitio del mundo. Y podría aprovechar a B para otra cosa. Porque lo que me viene por ahí delante... Esta es la cosa. Si ocurre lo que yo he predicido... Lo que he predicho, perdón. Estos tres se movieran en el siguiente turno. Vendrán aquí a por mí. Y a B se la podrían follar fácil y sencillo. O sea, de quedarme aquí sin invisibilidad no es la mejor idea del mundo. Puedo dejar estos en guardia a ver si pasa algo. Que probablemente sea lo que tenga que hacer. Y este podría tirar un misil también. Solamente por si las moscas. Pero es que si muevo a B... ¿Quién mata a este tío? O se la dejo invisible sin disparar. ¿Quién mata a este tío? Nadie. Las probabilidades son escasas. Podría correr y disparar con este otro. Que probablemente me parece que va a ser lo que voy a tener que hacer. Y como ya he visto, creo que casi todos los alienígenas... ...debería funcionar. Buenos días. El sitio me lo he pedido yo más antes. Me gustaría que saliera de él. Solamente por si acaso. Menos mal que lo he hecho. Bien. Vale. Bien. Así tengo a la gente en posiciones. Y ahora puedo hacer... Tú en guardia. No es el mejor sitio del mundo. Tú en guardia también. Si veo que tal, luego os cambio. Tú en guardia también. No quiero que... Si van a empezar a venirme todos de una, quiero estar preparado. Puede que tenga que sacar a E.B. de ahí el siguiente turno. Pero por lo menos... No se van a fijar en ella ahora. Ah, qué hostias. Todos en guardia. Y puede que lance un misil. O me lo guardo para después. Voy a moverme aquí y me voy a quedar en guardia. Porque si hacen lo de moverse, quiero estar preparado. Se han teletransportado. Ese tío no sé dónde mierda se ha salido. Los tres de aquí han desaparecido. Porque el juego se pensaba que no lo iba a ver. ¿Ahora están arriba? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde están estos? ¿Qué está pasando? Y creo que no están matando a ningún puñetero humano. Vale. Esto no me lo esperaba. Pero bueno. Podemos dispararle a la gente. Tal vez un disparo a la cabeza al... Al pesado... No, no es a esta el que quiero. Este es un mutón normalito. No es que sean gran cosa. Decisiones, decisiones. Pregunta, ¿qué haría el misil? Además de matar a un inocente, lo cual siempre es un plus que está bastante bien. Creo que... Creo que... Sí, ¿qué cojones? Puede que hasta mate a dos inocentes. No. ¿Por qué no puedo disparar? Ahora sí. Vamos a sacarlos de la cobertura. Vamos a empezar a dispararles. Creo que se ha enfadado. Es el canal y se ya empieza a prender. ¿No se han movido? Venga, vale. Matemos a ese tío. Molesta. Hace feo. Uh, es verdad que tiene doble toque. ¿Por qué nunca me acuerdo de esas cosas? ¿Se puede dejar en guardia con el doble toque? No, estaría muy cheto, ¿verdad? Separ. Separ no quiere ser seleccionada. No se debe poder. 100% de acierto. ¿Cómo has llegado al piso de arriba? ¿Por qué no veo tu vida? Ah, qué demonios. Tú disparas. A través de la pared, al piso de arriba de alguna manera, pero... El misil lo tiró para arriba. Vale, tú recarga, que estás regular. Parece que esto va a ser mantener la posición. No debería tener a Vi delante. Esas crisálidas me confirman que no debería tener a Vi delante. Vi... Te vas a cambiar de sitio en este turno, ¿sabes? Podría haberlo hecho invisible, pero siempre se me olvida que tengo ese poder. Aún lo puedo utilizar. Modo fantasma confirmado. Y probablemente tire un radar para... Aunque ya veo mágicamente dónde están los enemigos, para... Tener un poco más de visión... Eh, próximo turno. Vamos a arriesgarnos un poco más y ponerte más para acá. Puede ser una buena posición o la peor del mundo, quién sabe. Y tú vamos para acá. Tengo planes contigo. No te mueras, que se me mueren siempre todos los asalto. Y nosotros vamos a ponernos en rango de nuevos misiles. Porque estamos para eso. Y vosotros estáis bien aquí. Los campers no parecen... No, sé para tener que haber movido un poco más para allá, pero bueno. A ver si salen. Ese tío estaba primero aquí, luego allí, luego... No le he quitado vida con el misil. O es que es otro distinto. Y esta es crisar... Oh, no. No os mováis. Ahí estáis. Muy, pero que muy bien. ¿Veis qué bien? ¿Veis qué bien? Sepad, no las verás, ¿verdad? Por algún motivo no. ¿Y el escáner qué dice? Dice que siguen estando arriba y no los va a saber. Pero bueno. A B, B está bien ahí por ahora. Y esa gente no piensa salir hasta que no los vea, ¿no? ¡Los cojones! No. Un momento, un momento. Un momento. Luego veo que me contigo. Ajá, vamos a ver. Tú ahí por ahora estás bien, pero no te puedes poner en guardia. Tú, no sé si va a colar. Te voy a poner en guardia por si colara. A este tío lo voy a acercar más a este. Porque esa gente de ahí va a venir. En cuando tire el misil. Y no puedo no tirar el misil. Porque tirar el misil es divertido. Y además hay potencial de víctimas inocentes. Así que todo ventajas. Ya que no matan a los alienígenas, los mato yo. ¿Cuántos civiles he matado? Otros dos más. Perfecto. Y por algún motivo cuando los tiro misiles no se mueven. Qué extraño. He dejado a poca gente en guardia para tirar el misil. Pero, bah, merecía la pena. Juego. Podrías mover a tus unidades. Y decirme por lo menos que los estás moviendo. Para que parezca que... Que no me has dejado colgado. Gracias. Ahí vienen. Ah, saben disparar esos. Saben tirar granadas también. Es una cosa que debía recordar. Bien. Lo de amenazarme con crisálidas todos los turnos está empezando a estar feo ya. Pero no las muevas, eh. Dejalas ahí tranquilamente. No quiero problemas. Vale, de esas crisálidas nos podemos olvidar. Porque están en otra dimensión paralela. En las que se creen que no los veo. Pero sí que las veo. Por una vez el juego, los bugs me favorecen. Vamos a dar un voltio. ¿Algún camper con visión? Tú misma. Todavía tienes el máximo rango, ¿no? Tal vez debería no abusar y matarlo con gente que le valga para algo. Vamos a intentar... Es que si me quedo en guardia, voy a tener que quedarme en guardia. Porque ahí viene otra cosa que no me gusta. Tú la apoyo. ¿Dónde está la apoyo? Tú... Joder, qué poca movilidad tienes, señora. ¿Aquí lo verías? No. Bueno, venga, vale. Tírale, a ver. Y este otro camper, que parece que tiene buena posición, pues resulta que no. Las crisálidas no van a venir todavía. O sea que puedo ponerle más por aquí. Y el siguiente turno ya hace algo. No te mueras. Si quieren bajar las crisálidas algún día, pues que bajen. A ver si la aciertas, ¿eh? Tengo confianza en ti. Y no debería. La otra no la ha visto. Bueno, creo que está yendo a por el asalto. Algo me lo dice. Ah, disparo de reacción por la habilidad. ¡Qué fresco! Me parece que lo vas a capturar. No me puedes atacar. Se me ha movido dos veces. Anda, ¿y ese? El otro que se perdió hace media hora. ¿Ves cómo estabas bien aquí, Vi? No me creíste. Ahora sí le das mejor. Que no. Alerte a las crisálidas. Vosotras estáis bien ahí, chicas. No os mováis. Quietas. Sienta. Vale. Menos mal que esto haya explotado. ¿Por qué he dejado aquí a Vi toda la partida? Te vas a hacer invisible y así se va a sentir muy confuso el... El bicho este. Y te vas a quedar en guardia. Ahora. Tú, como quieres ser capturado, pues... Te voy a capturar. Espero que funcione. Él me lo ha pedido. Ha venido él a por mí. Yo no quería. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué hago? Porque ya no me quedan misiles y sin misiles la iniciativa la pierdo. No sé si queda nadie más por este lado. Voy a... Es el pesado. Voy a tirarlo para adelante aquí a lo loco. ¿Queda alguien? ¿Me he perdido algo? No. He matado yo nada más que a los humanos. Podría haberme hecho la partida perfecta y llevarme un logro. Pero es que los misiles son los misiles. El juego se ha buggeado y ha decidido que los humanos no son objetivos. Bueno, se ha buggeado, es evidente. Nos ha mostrado todas las unidades del mapa al principio por algún motivo. Vale, a ver, ¿quién más puede ver al otro? Tú podrías ver al pesado si viene por ahí. Bueno, pesado al... No recuerdo el nombre de la unidad ahora mismo. Y a ti te voy a preparar contra las crisálidas y contra... Contra el otro. Contra el berserker, que no me salía el nombre. Y tú, esta cobertura, aunque ahora mismo es patética, te servirá después. Porque las crisálidas en algún momento despertarán y querrán moverse. Venga, vi, segundo intento. Dispárale al pato. Bien. Podrías haberlo matado ya y nos ahorrabas el drama, pero... Bien. Ni siquiera se ha dado cuenta, no se ha vuelto visible, vi, ahora sí. La inteligencia artificial está... ...haciendo de las suyas. Vi, recarga, por cierto. Pero antes pasaré por toda la gente. Porque es evidente que seleccionar a la gente con el ratón dice que pasa de mí. Ya tengo que ir con el tabulador todas las veces. Recarga, que luego hay fiesta. A ver, ¿quién quiere matarlo? Venga, que te he dejado a ti, aposta. A ti. Para que mates a algo. Bueno, inténtalo por lo menos. Vale, bien. Mira que ven, tu primer alien. El más tocho que había. Ahora, vosotros. Tenemos que iniciar la operación. Tirad por aquí dentro a ver si sale alguien. Pero sin prisa. Tenemos que empezar a entrar porque creo que solo quedan las crisálidas. ¡Eso! No tenías más sitio para pasar, ¿no? Pensaba que no había puerta ahí. A ver, a ver, a ver. Esta parte ya es la complicada. Tiradme por arriba de las escaleras. Luego sí, eso. Vamos a quedarnos abajo primero para poder ir un poco más juntitos. Y no, ahora los campers se van a quedar aquí por los alrededores. Quedándose en guardia todos los turnos. Para cuando los alertemos, se muevan donde se muevan. Espero tener... Espero que lo vean los campers y les frían el culo. Básicamente es la esperanza que tengo. Vamos a dejar a los campers primero porque nunca se sabe cuándo tendrán visión. Y ahora nos movemos para arriba o lo que podamos. A ver, por orden. Joder, esto está... Menuda fiesta. A ver, podemos llegar hasta aquí arriba, ¿no? Me parece muy buen sitio. Lo estoy viendo absolutamente todo. Vale. Y el Calimocho. Creo que no hay otra zona para subir. Al menos... A simple vista. Y aquí atrás hay una especie de jardín que... Espero que no haya nadie. Bueno, si hay alguien y no han matado al humano este todavía. Son bastante ineficaces en lo suyo, pero vale. Ah, Calimocho tira para adentro que está despejado. No sé si están los campers en la mejor posición del mundo, pero a B siempre puedo tirar el gancho y recolocarla. Y los otros dos los tendré que recolocar después, pero... Creo que... Podría funcionar esto. Que no sé si me estoy planteando subir a Villa para arriba. Y dejarla por aquí, por esta parte, pero... Tengo miedo de que los vea. Que es lo más seguro. A ver, en cuanto sal... Asomemos por aquí, lo más probable es que veamos cosas. Cosas que son mejor no ver. Pero este tío tiene el disparo de reacción. Vale, vamos a ver. Me voy a esperar al siguiente turno. La cosa no me está pintando muy bien. No, no. Te vayas para abajo. Cámara, quédate por aquí y luego ya vemos cómo lo hacemos. Tú recarga. A estos les gusta mucho el cuerpo a cuerpo. Venga, por última vez. Es un poco patético saber ya dónde están. Si no estaría yo aquí más perdió que la hostia. Vamos a ver. ¿Quién va a abrir la puerta? ¿Tú vas a abrir? No. Tú vas a abrir la puerta. Vale, no. Descartar eso. Tú vas a abrir la puerta. Y te vas a quedar en guardia inmediatamente. No, bueno, aún pueden que se pongan en rango. Tú eres la que vas a dar la alarma social. Aquí la cobertura va a ser estética. Así que, de todas formas... Ah, mira, no los habíamos visto antes. Vamos, vamos. Bien, por lo menos no han tirado todos a por la misma. Lo cual está bien. Pero los otros dos campers creo que no tenían visión. Al menos por ahora. Se han tirado por un mal sitio. Están amenazando a ese humano. Y a esta también, sí. La están amenazando bastante. Vale. La va a matar. Pero luego se va a quedar en una posición de mierda. Gracias hasta 8 de daño por mentirme. Pero... Bien, la situación se ha puesto un poco peliaguda. Y no sé si se pueden capturar estas cosas. Bueno, el 22% de daño desde ahí es una posibilidad guay. Pero... Vaya, 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 vaya. Esto no está bien. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Tendría que intentar... Este tío tiene un disparo de reacción cuando se acerquen. Y van a ir de cerca. Así que... Vas a venir aquí. Le vas a disparar. Y luego espero que dispares otra vez cuando se acerquen. Y tú te vas a... Quedar en guardia porque no puedes hacer otra cosa porque ya presiste la puerta. Y esperemos que no se comanda nadie. O que se comanda ese. Lo cual es hasta mejor. Ya, daos un festín. Por mí que es de un empacho. Se van a convertir luego en zombies. No es tan buena idea. Aunque bueno, no siempre. Vale, lo que sí que es buena idea es... Fan de protagonismo de Vi encima del camión. Que no sé cómo nos ocurriría antes. Cuando te apetezca, mujer. Ahí está. A la parte con... Que tenga la estabilidad más comprometida. ¿Podría abusar de mi suerte y tirar el gancho para allá? No llego. Mejor que no. Mejor que no, de todas formas. Esta sí que los ve de vez en cuando. Los días pares. Y este tío no sé dónde meterlo. Voy a meterlo aquí. A ver si en el siguiente turno los viera por casualidad. Recarga, por ejemplo. No tengo nada en contra. Ahora. El meollo de la cuestión está aquí. Tenemos una crisálida ahí. Este parece no el peor sitio del mundo también para ponerse efectivo. Antigamente. No era el peor sitio del mundo. Estamos en 66%. Así que si tiramos una moneda imaginaria de tres caras. Siempre que nos salga muerte. Bien. Lo matamos. Ahora. Esta idea podría funcionar. De hecho, debería. Si lo matas tú para ti y si no para el otro porque se lo va a cargar en el siguiente turno. Tendrá que haber subido de rango al otro. Tengo que hacer que suba de rango el otro. ¡Ajá! ¡Qué giro del argumento! Hay más alienígenas. ¿Y dónde coño se han metido? Vamos a usar el gancho otra vez y sube un poco más alto para tener más visión por si acaso está por arriba. El gancho más inútil de la historia, pero no había otra forma de subir por lo visto. Entonces tú, travieso, no sé qué hostias hacer contigo, si te soy sincero. No, guardia no. Recargar. Ahora no sé dónde está. Se ha petado tanto que ya ni el jefe central sabía si habíamos acabado con todos o qué hostias pasaba. Pero vale. Yo, darme dinero. Que me deis dinero, me vale. Darme dinero y me tendréis contento. Tengo que cubrir más Europa, que para ser mi base está poco cubierta de satélites. Pero eso lo solucionaremos ya, a ser posible. Ya ves, como si no se hubiera petado el juego me hubiera dicho dónde estaban los alienígenas de antemano. Pero vale. O sea, para haberse petado por lo menos una vez se ha petado a favor mío. ¿Vale? Bueno, tú campero, ¿te sientes ligeramente más campero? Ya lo creo que sí. Tú, reanimar es importante. No recordaba que no tenía esto. Otra vez, si me hubieran hecho la del asalto, me lo hubiera comido. Tú, ya está bastante bien también de lo tuyo. Me gusta, me gusta. No te mueras, por favor. Te voy a poner la armadura más tocha que tenga. Solo por si acaso. Aunque, si no, aún puede subir de nivel. O sea, quiero decir, aún puede tener poderes mágicos estos mentales. O sea, que sí que debo mantenerlo seguro mientras pueda. Seguiremos en contacto. Bien, reducción del pánico gratis. Eso es bueno, porque así no me van a volver a hacer en teoría la de México y Argentina. Que lo de la Alianza de Civilizaciones, por lo visto, no funcionó nada bien. Porque me han abandonado nada más que los mexicanos y los argentinos. Que deberíamos ser aliaditos. Pero bueno, vale. Creo que seguiré aferrándome al dinero un poco más. ¿Cómo vuelvo a haber otra misión de estas de... Ah, mira, pues otra vez otra misión. Mando a la mierda y me lo gasto yo que sean prostitutas o lo primero que aparezca. Vale. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!